Vivimos en un mundo interconectado, donde cada acto de generosidad tiene el poder de crear un impacto positivo, no sólo en la vida de quien recibe, sino también en la de quien da. Compartir no es simplemente una acción, es una forma de vida. Al compartir, nos despojamos del egoísmo y nos acercamos más a la esencia de nuestra humanidad. Un simple abrazo puede ser un bálsamo para el alma, una forma de decir sin palabras, estoy aquí contigo. En tiempos de soledad o tristeza, un abrazo puede ser el consuelo que alguien necesita para seguir adelante. Las palabras de aliento son otro regalo poderoso. Vivimos en un mundo donde las críticas a menudo son más frecuentes que los elogios. Sin embargo, unas pocas palabras de aliento pueden cambiar el día de una persona, inspirarla a superar obstáculos y recordarle su valor y potencial. Nunca subestimemos el poder de un, tú puedes hacerlo, o un, estoy orgulloso de ti. El tiempo es quizás nuestro recurso más valioso. En una era donde estamos constantemente ocupados, dedicar tiempo a otros es una muestra suprema de amor y respeto. Ya sé escuchando a un amigo, ayudando a un vecino o simplemente estando presente, el tiempo que compartimos fortalece nuestras relaciones y construye una comunidad más sólida y unida. Compartir comida, algo tan básico y esencial, es una forma tangible de mostrar cuidado y solidaridad. Cuando compartimos nuestra mesa, no sólo alimentamos el cuerpo, sino también el espíritu. Las comidas compartidas son momentos para conectar, reír y crear recuerdos duraderos. Compartir en todas sus formas nos hace más humanos y nos acerca a unos a otros. Nos permite construir un mundo más justo y amoroso, donde cada uno de nosotros se siente visto, valorado y amado. Que nunca perdamos la oportunidad de dar de nosotros mismos y recordar que, al final del día, lo que verdaderamente importa no es lo que tenemos, sino lo que compartimos.